Música Hola que tal amigos, soy Donde117 en un nuevo video de Minecraft Bueno pues ahora lo que veremos es acerca de las caídas de gran altitud Bueno, aquí les habíamos mostrado lo de los golems Y para esto de las caídas le vamos a mostrar esto Bueno, no me pretendo subir, más bien voy a llegar a la mitad volando en creativo Si ya conoce el creativo, me imagino que algunas deben conocer Too Many Items Que el Too Many Items es esto que está aquí, todos los ítems para escoger Entonces ahorita estoy a la mitad de altitud, lo que voy a hacer es ponerme en modo survival Y lo que voy a hacer es quitarme el poder volar y voy a caer de golpe Entonces veamos cuanto me quito a la mitad de altitud de esta torre que tengo aquí al lado Me mata absolutamente Y eso que solamente fue la mitad Vean por ejemplo ahí nada más me caí de tres cuadros y me dejé medio corazón Aquí están todas las cosas Vaya que ya hay bastantes, ¿no? Bueno, aquí las tengo Ahora, por ejemplo, con las caídas Hay un dato súper curioso aquí en Minecraft Que dice Que todo cubo de agua siempre amortiguará tu caída No importa que altitud Entonces aquí pues tengo un cubo de agua Bueno, tengo dos Normalmente pues es un poco difícil de tanta altitud atinarle a este tipo de cosas Porque a tanta altitud pues ya no lo llegas a ver o a distinguir Y te puedes pasar y por un cachito que te pases Y un pie caiga fuera del agua Con eso te mata Entonces vean esta altitud de la torre Dejen un rato de caer ahí en la torre Aquí está Y vean pues la altitud que tiene, ¿no? Ah, después les mostraré ese mapa Es, bueno No mapa, sino que más bien es un parkour que yo inventé Está bueno, tiene retos, hay comida Dioses y demás Entonces vean, por ejemplo, el cubo de agua Pues casi no se distingue Va a estar bastante difícil caer justo ahí Pero lo intentaremos Aquí estoy en la mera orilla Para los que no conozcan los controles de Minecraft Presione Shift Y te haces hacia adelante Caminas hacia adelante, atrás o al lado Lo que sea Dejándolo presionado Y no te caes Pero te queda súper súper en la orilla Esto es para cuando estés en la lava Jugando en la lava Vayas construyendo así puentecito Y no te caigas a la lava Entonces lo que voy a hacer Va a ser esto Presione Shift hasta adelante Hasta adelante donde se pueda Quito Shift Se levanta Porque cuando presiona Shift Les voy a mostrar Miren, ahí estoy prácticamente flotando No me voy a dar la vuelta a mi mono Porque puede ser que me caiga Entonces este Miren que lindo skin ¿No? Mi Samurai Oscuro Cuando presiono en la Shift Lo que hace es Entrar en modo sigilo Se agacha así como Que sacando el culito para afuera Así Y bueno Lo que hace pues es que No te caes de los cubos Entonces Continuemos con Con este dato curioso Me voy a aventar al agua Espero caer bien Ah, por cierto Voy a poner en modo survival Para que se den cuenta Ahí dice Su modo de juego Ha sido cambiado Y si se dan cuenta Ya salen los corazoncitos Y las Las espigas Que sabes como comida Aquí en esta textura Luego después En descripción Les daré El paquete de texturas Para que lo descarguen gratis Y les voy a poner Como instalarlo También un video Por si no lo entienden Pues igual también Un documento de texto Porque Por ejemplo Aquí en modo creativo Pues me lo quita todo eso Nada más me cuenta los niveles Ahorita no tengo ningún nivel Entonces vamos a ponerle En modo survival Y vamos a intentar Caer en el agua Allá vamos Y lo ven No me ha pasado Absolutamente Nada No he muerto Porque caí justamente En el agua Esto no importa Si tiene un cuadro O dos Ahí por ejemplo Le puse nada más Uno Porque ya le bloqueé uno Vamos a subirnos En creativo Otra vez hasta ahí arriba Y vamos a volver A intentarlo Permítanme Dejen Lo hago de vía Porque esto ya está a punto De hacerse de noche Y voilà El sol de espiral Muy lindo ¿No? Muy chulo Me ha gustado esta textura De mapas Es como Bueno había uno parecido Y mejorado Realmente Serap No sé qué Muy chulo Pero no lo pude instalar Está realmente muy difícil Tiene muchas cosas Por instalar Entonces tardaría demasiado Y con este Paquete de texturas Que después les daré Muy fácil Muy chulo Solamente agarras Lo descargas Lo metes a tu minecraft Y listo Eso es todo Entonces Aquí vamos a Survival mod Otra vez E intentemos A ver Vamos a intentar así normal Y allá voy Lo ven Caí en el agua No me ha pasado nada No he muerto Un dato bastante curioso Pero Bastante efectivo también Para el minecraft Para los que juegan En biomes grandes Hay muchas veces En los que te dan Este skyblock Que es el skyblock Es una isla flotando En el cielo Que no está Pegada a nada Y por debajo Hay algunos rechuelos Cuadritos de agua Y cositas así Entonces Para bajar De ese De ese skyblock Si no hay mucha tierra Porque podría uno Bajar haciendo Una escalera de tierra O como un puente Como ya les dije yo Este Pues se avientan al agua Y listo Bajan de volada No les pasa nada Y Pues sería más rápido ¿No? Que estar construyendo Una escalera Bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Un like por favor Si les apetece Claro Un like Un comentario Ya saben Mal o bueno No importa Para los que ya saben Este pequeño tutorial O como lo quieran ver Para mi Es un simple video No es un tutor No realmente Y bueno Se aceptan críticas Y demás Ah Suscríbanse Por favor Bueno Si es que les gusta el video Yo me despido Y nos vemos La próxima